La camisa es de lino, trabajaba aquí en el pueblo, lo ven a las mujeres y yo sé qué hacen las camisas. Después las botas, que estas botas tienen aproximadamente ya 100 años, el calzón es de paño y la niebla es de correa, debajo lleva el canzoncillo blanco de lienzo y las medias negras de lana. Esta es la faja que la niebla es encima del calzón. Pues la faja es padorno, que la lleva el traje, que casi es lo que más bonito le hace. Después lleva el chaleco, que lleva su botonadura de plata, lleva sus botones, que es de cada lado, con de plata y el botón del camisón es bañado en oro. Ahora le pongo el pañuelo, que va delante del chaleco. El pañuelo es del merino, casi para los hombres que este color, el amarillo, porque el amarillo es más para mujeres. Ahora va la ropilla. La ropilla que va encima del camisón, del chaleco. Los puños van hechos de terciopelo, con botones para adorno. El sombrero, pues es de paño. La cinta que lleva, pues es de las cintas antiguas, de qué sé yo cuántos años tendrán ya. Y una pluma que lleva es de pago, de pago real, y la esterilla. Esto, pues, normalmente, cuando se pone el trashecharlo, es lo último que se pone. Y de fiesta o al baile. Pues, hombre, a bailar. El mollo ya está. Ahora empezamos con las medias, para que luego, cuando te pongas en aguas, no tengas que agacharte. Esta es la ensaya blanca que se pone al patilón. Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, sí, para que no... que esté bien apretada, que la cintura tiene que ir bien apretada. Ahora, para que se vean los ribetes, pues éstas llevan un ribete amarillo. Antiguamente, hasta siete ribetes ponían algunas, las que eran muy delgadas. Quizá te esté grande de cintura, porque... La camisa galana, que tiene las mangas bien bordadas. Algunas tienen pájaras, ésta lleva alcachofas. Las puñetas, que era el trocito del puño delante. Y éstas son las puntas. Ahora te voy a poner los cuerpos, el corpillo. Para que haga mejor cuerpo, porque si no, pues... A mí la camisa galana sin los cuerpos no me gusta. Si no ha apretado aquí el cuerpo, no queda gracioso. ¿Ves? Y ésto tiene, ésto tiene aquí un... Ésto es, éste es el remate, se lo hice yo, porque se ve un poquito mejor el mandil. Y la abuela, la abuela María le hizo esta peneza aquí, para que cuando se pone el mandil se viera. Ves, lo que te decía yo del ribete, mira. Ves, un ribete amarillo. Ajá. Dos blancos, un amarillo y otro azul. Y algunas llevaban hasta siete ribetes. Para que no supieran que eran delgadas, que todas querían ser buenas mozas. Ahora se llevaba delgado, pero antes se llevaba buena moza y bien plantada, pero bien gorda. A ver, el bolso es de pañel. Y tiene... ¿ves las castañeras? ¡Qué guapas! Estas son las alcachofas, estas castañeras de alcachofas. Bueno, a ver, el mandil, el mandil de tecido. Mira, ¿ves qué guapo es? Es de vetas coloradas. Los hay con vetas azules. Las mujeres todas tienen que llevar su cuchilla, sus tijeras, para cuando tenían que picar una patata o... A ver, este es el pañuelo blanco, el pañuelo que va debajo de la mantilla. Estas son las cintas. Las cintas no pueden llegar de todo cerco, un poquito más arriba del cerco. Tienen que llegar de la salla. Porque si no, se quedan muy largas, quedan feas. Esta es la mantilla que no te quede, te quede bien. Ahora ponte los zapatos. Y la abuela Juana me contó a mí que cuando le pusieron la primera vez zapatos ya era casi mejor. Para todos los días no se ponía nunca. Además que para bailar en los fritorios, para los días de fiesta y para cosas de estas. Ya está. Ya está. A ver, ahora. A ver, dije, que te ponga el pañuelo. ¿Este es de merino? De merino. Sí, este pañuelo es de merino. Y ahora, si le doblo a esta punta. ¡Vamos! A ver, ¡Está bien! Ya está. Sí. Ya. Ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!